Y como veis, este es un momento muy discreto, hay muy poca gente. Foca, foca. Foca, que se vea que seguimos teniendo éxito. Hola GQ, somos Omar y Manu. Y estamos en el Festival de Cine de Málaga para promocionar la quinta temporada de Elite. Vamos a estar todo el día de prensa, yanket, en fin, todo el proceso de promoción. Estamos muy emocionados, tenemos muchas ganas. Pues el yanket, te sientan durante horas, durante horas en unas sillas con un fotocall detrás, y van pasando los periodistas, y tienes que decir prácticamente todo el rato lo mismo, pero tiene que parecer que es la primera vez que lo dices. Empiezas como con ganas de responder preguntas, pero cuando llevas 15 entrevistas, y estás respondiendo la misma pregunta todo el rato, es mejor como dosificar la energía, ¿no? Sí, y además en las últimas ya estás cansado, entonces no filtras, y ahí es cuando salen los titulares Twitter. Los secretos. Hay que tener cuidado. Pues nada, vamos a empezar ya con el yanket, así que seguidnos. En realidad no nos hablamos, es todo mentira. Ya, es todo falso. Vale, pues acabamos de terminar el yanket, que ha sido bastante intenso, porque son mil preguntas, mil medios de comunicación, pero bueno, lo he hecho con Carla y Martina, que siempre me lo paso muy bien con ellas. Y nada, ahora voy rápido a cambiarme. Tuve problemas con mis looks, no llegaron, y tengo como mil en la habitación para elegir, y no sé qué me voy a poner, así que vamos para allá. Un saludo, otro saludo. Para la galera, un beso, para voséis. Muy bien, se me ha hecho muy rápido, la verdad, y muy ameno. Y nos han preguntado cosas muy distintas, que no es muy habitual. O sea que, valoración, bien. Y ahora me voy a poner ese peluche de color rosa. No sé qué tal va a quedar. Vamos a intentarlo. Lo he venido. ¿Cómo va a ir el yanket? Ah, súper bien. Me he tragado en algunas preguntas, pero está bastante guay. Es comodísimo, es un peluche. Y como veis, este es un momento muy discreto, hay muy poca gente. Foca, foca. Foca, que se vea que seguimos teniendo éxito. Y nos vamos al muelle a hacer un fotocall. Bueno, acabamos de terminar ya el fotocall. Y ahora vamos rápido a comer, porque luego tenemos que hacer más cosas. Este es mi amigo André, un chico majísimo. ¿Qué va? Y esta es Carla. Es porque está grabando, ¿no? Está diciendo eso. ¿Quién es majísima? Y somos... Ah, bueno, ya veréis, ya veréis. En el índice. Ya veréis. Somos mucha... Somos mucha... ¿Hombre? Sí, hay mucha hambre. Así que nos vemos después. Ya hemos comido. Estamos dándonos un último retoque, que vamos al Museo Picasso. A ver, creo que cinco minutos de la nueva temporada. Bueno, me he cambiado 800 veces. No tenía ropa y al final tengo demasiada ropa. Entonces estoy aquí, pues, probándome cosas. Y nada, llevo total black. Yo creo que está guay. Con las gafitas. En el muelle uno hemos hecho el fotocall. Y bastante locura, la verdad, porque había mucha gente parándonos y pidiéndonos fotos. ¿Sabéis que Omar fue la primera persona que me recibió aquí? Me escogiste muy bien, gracias. Un anfitrión de lujo. Yo maquillaje, me maquillan poco, la verdad. Bueno, los tatuajes me maquillan. Y yo también, muy rápido. El pelo y un poquito en la cara y chao. ¿Qué me estás pintando la ceja, nena? No, eso es donde. ¿Más ceja? No, eso es un huequito. ¿Somos como las muñequitas estas que se le iban cambiando los vestiditos? Traemos muchos vestiditos. Me llamas Chusma una vez. ¿Cuándo? Sí, una vez que estamos montando bronca. Ah, no, te digo que eso es un X. Como que nadie te conoce. Y a mí me conoce mucha gente. Es la única interacción que tenemos. Pero te lo hice con buena onda, ¿eh? No la quiero ver de mala onda, entonces, ¿eh? Ya, ojito. Yo soy muy fanática del negro, la verdad. En un momento de mi vida era como que me iba de viaje y mi maleta era íntegra negra. Ahora estoy intentando como agregar un poco más de color, pero esta no es la ocasión. Porque voy a ir de negro con un vestido que me han hecho a medida, que es muy guay. Se llama Medusa, el vestido. Y ya lo van a ver. Era una escena que era en la discoteca y tal. Se vino arriba en los ensayos y quería que bailáramos a lo la la la. Y que estuviéramos Omar y yo bailando como ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Y en los ensayos nos los pasamos pipa. Luego creo que nos han montado así, ¿no? Luego la realidad es que bailamos más rollo lo, 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 lo. Si estamos ahí como en la barra en plan de eh, eh, pero no, no. Un poco fail. Falsos referentes. Ayer llevaba un flequillo, hoy no. Yo creo que está claro que el flequillo no era mío, ¿no? Era de pelo, de gata secuestrada. Celestina y Nicolasa, que son mis gatitas y son las mejores. Pues vamos a terminar ya de retocarnos y nos vamos. La tranquilidad, el saber que estoy a gusto con el equipo. Y luego el poder disfrutar del proceso mucho más y de crecer como actor y aprender y de llevarme amigos. O sea, de vivirlo desde otra manera. Mucho más tranquilo y disfrutarlo todo más. Venimos del Museo Picasso, del pase de los cinco primeros minutos del primer capítulo de la temporada 5 de Élite. Yo creo que al público que había le ha gustado. Intuyo, ¿eh? Vale, tira, 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 rolla. Sí, sí, tiene mucho estilo, tiene mucha personalidad vistiendo. Se inspira en muchas cosas y mola mucho porque le da su toque a todo. Dale, Bolivia. Me la has puesto difícil. Yo siento que lo hace un poco, va a sonar medio raro lo que digo, pero como sin esfuerzo y sin esfuerzo termina generando algo muy guay, ¿no? ¿Se entiende lo que me quedo ahí? Sí, qué bonito. Ahora nos estamos preparando para irnos a la alfombra roja de hoy día, sábado 19. ¿Hoy es 19? Sí. De marzo del 2022. Nos hemos puesto monos, vamos todos juntos, o sea que va a ser divertido. Pues es un traje de Versace y me encanta porque tiene esta tira de aquí y luego tiene otra aquí que no se ve mucho, o sea que tendré que hacer un poco, echar la chaqueta para atrás porque me encanta como los detalles. Y no sé, es sencillo pero me parece bastante bonito con estos detalles. No, el truco es esto, sentirme a gusto con lo que llevo y estar lo más relajado posible. Bueno, estoy muerto porque llevamos todo el día sin parar, me levanté súper pronto, pero estamos aquí una noche, o sea que hay que celebrar, ¿no? Manu es muy elegante. Pues este es el look final, voy a tener que estar todo el rato con la mano aquí para que se vean los detalles, pero bueno, estamos creo que todos ya casi listos y nos vamos para allá. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!